Tu no sabes quién te habla, Beltrán, esto no es Bururumbararán Ellos viven sofocados, porque los cueros que eran de ellos los bajamos petelaos Los veo mortificados, pero no pueden ajena' que tienen que quedar callados Ellos viven sofocados, porque la sucia que eran de ellos la tenemos de este lado Yo siempre paro dañado, alarmado y radiado, como la cucaracha ruling engoletado Ando bajo a la discoteca de tanta velita la pongo de día Parezco un respuesto, a mí me sobra la bujía Un singón que se la pasa toda la noche haciendo el día Con la noviecita tuya, con tu hermana y con la mía Hacemos malo coro, pero no palomería Me apuñaleo con un destornillador de estrías, ¿quién gría? Que ya no vendo de la que se enrola No hay mami que le diga que me viola y no me viola Me hacen una compra de 20 en el Super Pola Ayer la traqué uno, pero fue de gran bola Eclético que no aguante el peso debido a bola Por eso lo dejé botao de último en la cola La cabina de alofo que se parece a una chinola Pila de semillas, un equipo de rabandolas El doctor lo voy a desear porque me regaló 100 dólares Con Vivi estoy alciende del tiempo de la gente toda Ellos viven sofocados Porque los cuero que eran de ellos los bajamos pételaos Los veo mortificados Pero no pueden hacer nada que tienen que quedar callados Ellos viven sofocados Porque la sucia que eran de ellos la tenemos de este lado Yo siempre paro dañado, alarmado y radiado Como la cucaracha ruling engoletado Manzana de oro engoletado o enchilado con los pana Dañado dao al diablo con par de perras malas Calculando la jugada Estoy teteando con la esposa y cuadrando con la amada Finca personal en la metropolitana Tranquilo porque el santo que me lo vende es su mejor pana Hayes que se vuelven rana Puliña historia de la calle coreana Y el que me la hace me la paga Por eso la van a ver después que paran Siempre busco donde echala Y le hago pruebas el sida Aunque sean bacana Estufa caldero, perico, cuchara Baking soda pa' que no salga mala Hayes que me cogen para Que me la suelta en la droga y busco con quien mandar Ellos viven sofocados Porque la sucia que eran de ellos la tenemos de este lado Yo siempre paro dañado, alarmado y radiado Como la cucaracha ruling engoletado Ellos viven sofocados Porque los cueros que eran de ellos los bajamos peterados Los veo mortificados Pero no pueden agenar que tienen que quedar callados Volví de nuevo sin gaso madre La cucaracha en vida, carne propia real Beltrán, dañadísimo Los peliculeros, José, José y los machos bichos Y a Luis, a Luis Los tigres que bregan con la baila Si bajo estilo Tú no sabes quién te habla El malocorita El Trang El que va a picar pelota Es con un tigre Ja 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 Y Chibao Licencia Montana Producción Y a Luis Y a Luis que esta Malocorita Family Parjero JM Oye esta Los peliculeros Nueva movie en Netflix Y te digo algo Es más No te voy a decir nada Porque no se puede estar dando un saludo Los recibos están llegando caros Tienes Besos China Dok